El Real Madrid no va a llamar a la puerta del PSG. Informaciones de que está a la venta, no a la venta. El Madrid no va a llamar al PSG y va a preguntar cómo está el caso Mbappé. No, el Madrid no va a llamar a la puerta del PSG en ningún caso. Después del ninguneo que sufría el Madrid ofreciendo dinero y sin respuesta, no va a entrar en ese juego. No. El Madrid aparecerá cuando le pongan precio. Cuando le pongan a la venta de verdad y sepan precio, el Madrid entrará en ese momento. El Madrid, después de lo que ocurrió con Mbappé, sí le pide que trabaje más ahora Mbappé. El trabajo le pide el Madrid que lo haga Mbappé. Que negocie con el club. Que presione para salir ahora con cantidad, una cantidad que sea razonable para el Madrid. Que sea Mbappé el que haga el trabajo. Mbappé el que se moje de verdad. Algo que no hizo hace algún tiempo. Era otra oportunidad. Le toca a Mbappé mojarse. Y el Madrid tiene claro una cosa. No quiere estar en el lío. Aquí hay un lío que se ha montado entre el club y el futbolista. Entre el PSG y Mbappé. Y el Madrid no quiere estar salpicado por esta historia. No, el Madrid es un espectador privilegiado. El Madrid sabe que Mbappé quiere fichar por el Madrid. Pero ¿qué hace? Esperar. ¿Y esperar con qué objetivo? El Madrid lo tiene claro. El Madrid no es un problema. El Madrid tiene que ser la solución al problema. Es que le llamen y le digan no hay marcha atrás. Queremos venderle. El futbolista dice que es solo al Madrid. 200. Ahí a partir de ahí empezamos a hablar. Lo que sepáis es que el Madrid no va a llamar. Y que Mbappé tiene que trabajar mucho. Al margen del comunicado, del me quedo, no sé qué. Mbappé tiene que forzar la salida y forzar una salida con un precio asumible si quiere fichar por el Real Madrid. Pero el Madrid no va a ir a llamar a la puerta, no va a hacer el ridículo de nuevo porque siente que hizo el ridículo con el PSG y no se van a reverir del Madrid en otra ocasión. El Madrid no negocia con el PSG. Únicamente negociará cuando le diga al PSG, le vendo. Y el jugador quiere ir al Madrid. Ahí sí que el Madrid entra y dice, ¿cuánto? Si no, va a esperar. Esa es la situación en este momento. El asunto es, ¿qué hará el Madrid? Mejor dicho, ¿qué hará Mbappé? Eso es. ¿Qué hará Mbappé? Ese es el tema. ¿Qué tiene que hacer? Es muy fácil, muy sencillo. Y te digo, ¿y qué le va a mejorar el Madrid? Si entrar ahora, que le digan 200 o esperar. O esperar a Lula.